El EEG Está que empezando a cambiar las reglas, ojo Cualquier cosa puede pasar Estos enfrentamientos se van a dar hasta el día de la gran final Hoy Calentando motores A pocas fechas de la final, todos deben dar su mejor esfuerzo Para lo que significaría el circuito de la gran final EEG El origen A solo 9 programas de la gran final Temporada 2021